cosas que me hacen pensar ¿qué pasaría si uno cocina el amor? ¿no? cocina hacia el amor hace tres días escribí esta poesía es nuevecita la hice para este día se llama Cocíname Cocíname, amor mío macérame con tus besos condiméntame con caricias a fuego lento agrézame despacio desde los pies hasta el cuello y comienza a saborear del manjar suculento envuélveme en tus besos que destilan miel lléname de caricias y besos que me enciendan el ser Cocíname en fuego lento deja que hierva en pasión explórame toda completa por cada rincón mi amor bate mis caderas con poca intensidad despacio, muy lento y a toda velocidad glacea todo mi cuerpo con tu boca angelical maríname en tu sexo de manera magistral Cocíname, amor mío no midas más el tiempo estoy lista para el fondue de mi alma con tu cuerpo hagamos entre ambos un platillo exquisito de esos que te comes sin que puedan ser descritos